bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría de educativa vamos a continuar con el tema que iniciamos en el vídeo anterior porque les dejo el enlace para aquellos que no pudieron ver lo que está relacionado a sus sesiones aritméticas en el caso de sus sesiones acuerden que lo interpretamos como números que tienen digamos un comportamiento que lleva una secuencia específica a partir de cambios que se dan en su normalización por ejemplo los números para el 2 4 6 8 10 son los impares 1 3 5 7 puntos suspensivos esos tienen una secuencia bien específica la cual yo la puedo definir mediante alguna fórmula establecida en lo que vimos parámetros en lo que es la metodología de sucesiones entonces para ellos hablamos nada más del cálculo de su fórmula y a partir de poder obtener un término en x posición el día de ahora vamos a ver alguna aplicación sobre eso por ejemplo a calcular la sumatoria determinados números de términos o incluso poder a partir de una data poder encontrar términos específicos así que vamos a verlo eso en el contexto de lo que tratamos de explicar mediante la pizarra digital que utilizamos en este en estas sesiones así que vamos si no haremos más largas vamos con el día haciendo un recordatorio de sucesión procesión o progresión pero una sucesión progresión es el conjunto de números ordenados cada número ocupa una posición y el de sube reciben el nombre del término vimos dos casos números pares números impares y determinamos una fórmula que dice que a n o sea es un término ubicado en la posición n es igual al primer término más una distancia o una diferencia multiplicada por el número de términos menos uno donde de es la diferencia entre dos términos que tengamos sucesivos o mejor dicho que son continuos a qué me refiero por ejemplo puedo esta diferencia puede obtenerla restando el segundo término menos el primero o el tercer término menos el segundo o el cuarto término menos el tercero y así sucesivamente esto es la manera que observamos para establecer esos criterios que nos facilitan el análisis el día de ahora vamos a comenzar a calcular por ejemplo podríamos decir la sumatoria o sea imagínense que tenemos en este caso en 2 4 6 8 10 son 1 2 3 4 son 5 términos y yo quiero tener la sumatoria de esos términos entonces vamos a aprender una fórmula a partir de la base la vamos a representar con una letra s vamos a escribirlo por acá esta fórmula ya estén dadas ya están dadas y no nos vamos a someter a explicar de dónde vienen porque eso sería otro tipo de tema también queremos allá la sumatoria de los n términos dice que es igual al número de términos por el primer término multiplicado o sumado perdón al último término que queremos determinar y todo esto dividido entre 2 esa es la fórmula la fórmula general esta es la fórmula general hay otra fórmula que haciendo despeje podemos llegar a él pero vamos a vamos a aplicar esta y para eso dejamos un ejemplo este los números que tenemos imaginémonos de que nos han dado una serie de datos que son sucesiones como por ejemplo el 2 4 6 8 y 10 solamente con eso basta son cinco datos aquí está no hay esto es fácil ver porque esto no requiere digamos mucho análisis si sumáramos esto es si ustedes bien 18 24 28 la suma es 30 si lo hacemos pero vamos a interpretar a ver si eso es cierto o sea yo sé que si sumo estos cinco términos me da el valor de 30 pero comprobemos lo con la fórmula o sea esto me va a servir para conocer cualquier tipo de sucesión media vez yo conozca miren eso sí media vez conozcamos el primer término y el último tema esa es la base o el pequeño truco que queremos de entonces por ejemplo aquí queremos encontrar bien la sumatoria de los cinco datos de esta sucesión dice que eso va a ser igual veamos al número de datos cuántos son cinco y eso lo vamos a multiplicar por el primer dato con el primer 2 y se lo vamos a sumar al último dato que es 10 por eso necesitamos esa data para facilitar y esto vamos a dividir entre 2 si resolvemos esto es 10 más 2 12 no sé si lo ven acá 10 12 y 12 por 5 da 60 y ese 60 lo dividimos entre 2 entonces llegamos al mismo valor que habíamos hecho aquí está de una manera sencilla esto nos ayuda a anteponer por ejemplo este tipo de de datos de una manera más fácil es en lo bueno de el uso de estas herramientas que nos puede ayudar a sintetizar de una manera sencilla la sumatoria de un número de términos que cumplen una sucesión porque esto sólo aplica para sucesión ahora que otra fórmula ocupa hay otra fórmula que podemos utilizar dice por ejemplo que ese n o sea la sumatoria de los datos o de n término dice que es igual al número de datos por el primer término y a eso le voy a sumar la distancia entre datos por el número de términos y eso multiplicado por el número de términos menos 1 y lo que me dé lo divido entre 2 esta es mi otra fórmula ahora este cuando lo voy a ocupar si ustedes se fijan este yo lo puedo ocupar cuando no tengo determinado cuál es el último término sino que a mí me pueden decir mire fíjense de que vamos a su voy a tomar para que vean otro ejemplo la sucesión es la siguiente y me dan solamente el 2 el 4 y el 6 observen nada más nada más y voy a incorporarme acá el número que le sería el 10 sería el 12 verdad o sea que aquí tendría que sumarle 12 esto lo vamos a hacer ahorita temporalmente sólo para que ustedes vean este fenómeno y si yo le sumo 12 30 esto da 42 vamos a ver si eso es cierto pero yo en la sucesión sólo tengo estos tres datos no tengo más entonces vamos a hallar este sería si este es el quinto este es el sexto entonces vamos a hallar miren la suma de los 6 términos de esta sucesión aquí sigue a qué va a ser igual al número de datos que es 6 o 6 términos multiplicado por el primer término que es este que es el 4 o sea por 2 más la distancia de datos que ya sabemos de que 4 menos 2 va a ser 2 por el número de datos que estamos de términos que estamos trabajando que es 6 y eso multiplicado por 6 menos 1 porque n es 6 entonces queremos allá la posición 6 la suma hasta la posición 6 eso debería dar este 42 vamos a ver si es cierto miren ese 6 va a ser igual a 6 por 2 12 más veamos acá cuánto nos da 6 menos 1 5 5 por 2 10 y 10 por 6 60 60 entre 2 y esto da 30 más 12 ahí están los 42 que teníamos confirmado acá esto no es magia se le llama matemática pero vean que fácil la sumatoria entonces en mi caso considero que las dos fórmulas son son importantes ahí va a depender de lo que ellos están investigando en el primer caso tengo el primero y el último término en el segundo caso solo tengo el primero entonces estas son las fórmulas recomendadas para poder encontrar valoraciones de este tipo y esto nos ayuda mucho cuando estamos sumando una serie de términos y que queremos utilizarlo para un determinado fin matemático ahí es donde podemos establecer esos criterios y este es de manera general como hemos interpretado lo que es sucesiones en el próximo video vamos a comenzar lo que es ya no solamente sucesiones aritméticas en lo que vamos a continuar un tema donde ya no solamente vamos a verificar este la secuencia de números en esta en esta forma sino que vamos a ver otras alternativas de números que cumplen con cierto patrón espero me hayan comprendido a partir de este modelo de la fórmula establecida para lo que es sucesiones ustedes lo han visto que esa esa fórmula me permite analizar otro tipo de variable como en este caso que es sumar determinado número de términos o poder hacer uso de de otro tipo de situaciones en los cuales podamos determinar otras otras este condiciones u otras datos que a veces nos puede arrojar el comportamiento constante que nos permite una serie de números en sucesión así que eso es lo que queríamos mencionar en esta metodología que tratamos como canal ph hacerlo lo más fácil que se pueda y ustedes lo pudieron ver verdad esa es una quiero agradecerles a todos los que han apoyado hemos compartido como lo hemos mencionado en otro video este un artículo que hemos desarrollado enfocado a lo que es el principio este el principio que Heisenberg estableció en el comportamiento dual de las partículas así que aquí dejo el enlace del video también para que ustedes puedan leer incluso poder decirme qué opinan sobre este análisis matemático que le hemos hecho mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que desarrollamos semana a semana y por favor apóyenos que tratamos de hacer de ser un canal diferente mi parte agradecerle y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.